pero no hace nada ponlas así para tomar una foto aquí de frente con ella ven acá que chido no tengas miedo mamá Este es un ave, mira No se mueve Usted no se mueve, no hace nada No sirve el sensor Se descompuso No tengas miedo, no pasa nada Todo esto es descuento, mira Aquí sí se mueve O tampoco se mueve O tampoco se mueve Cuando pasa uno, ¿no? Ahí está la cámara Ahí están las cámaras Ya está moviendo la cola Se mueve todo porque Es de luz Mira, aquí está la cámara Mira ¿Qué viste? ¡Hey, hey, hey, Kareli! ¡Kareli, espera! Mueve la cola, mueve la cola Mueve las patas Las manos, la cola No tengas miedo, soy Se mueve, mamá Mira, mira, mira la cola, mamá Mira, que se mueve No tengas miedo Vámonos Son muñecos, mamita ¿Bépano, mamá? Vámonos No tengas miedo, mamá Sí, tampoco No tengas miedo, mamá Sí, tampoco No tenés miedo, mamá Gracias.